hola qué tal amigos de youtube sean bienvenidos a este vídeo tutorial como su título lo dice cómo conectar un auto estéreo en casa sin más preámbulos comencemos lo que necesitamos va a ser una fuente de poder cualquier marca ya sea atx o es que de cualquier marca la mía por ejemplo de 600 watts 12 voltios a 30 amperes déjenme hacer con más un poco la cámara para que la puedan apreciar bien el voltaje de 12 voltios 30 amperes es una fuente de poder marca de g así se pronuncia creo system esta es la que le va a dar energía al estéreo para que pueda aprender aquí básicamente lleva su conector y este es el encendido bueno lo voy a dejar conectado para explicarles cómo voy a hacer el procedimiento lo siguiente es sacar dos cables o varios cables uno color amarillo y otro color negro se me olvidaba tenemos que puentear el cable verde con cualquier negro para que pueda aprender la fuente de poder y no no les va a funcionar yo he puesto un pedazo de soldadura y lo he puenteado con este color verde y con el negro bueno y lo que vamos a hacer es sacar varios cables amarillos y varios cables negros los vamos a pelar y los vamos a dejar bien amarrados bueno vamos a proceder a conectarlo déjenme conecto la carcasa y ahorita seguimos una vez hecho esto vamos a conectar lo que es el cable de corriente y de bocinas en la parte trasera y pues como podrán ver tiene un fusible de 5 5 amperes este tiene que estar conectado ahí y no tiene que estar quemado si no no va a funcionar el estéreo y van a pelar el cable amarillo y rojo y esos dos los van a unir es el rojo y el amarillo estos dos los van a unir y va a ir conectado a la fuente de poder y este color negro va a ir conectado también este viene siendo el positivo de la fuente de poder y este es el negativo que viene siendo masa o tierra negro con negro y amarillo con amarillo bueno yo voy a conectar lo que son los tierra voy a adelantar el vídeo una vez hecho esto yo voy a agarrar un pedazo de cinta y se lo voy a poner para cualquier cosa que no voy a hacer un cortocircuito después vamos a agarrar el amarillo y lo vamos a unir de igual manera que queden enchufados o enredados volvemos a poner cinta negra aislante esto es para que cuando estemos haciendo el movimiento no choquen y no haga cortocircuito y no haga cortocircuito Gracias por ver el video. 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 Siempre chequen las polaridades de que no vayan a estar todas mal puestas, porque eso también afecta en el sonido y van a tener muy mala calidad de sonido. Una vez que ya está instalada la bocina, el estéreo y la fuente de poder, vamos a proseguir a poner la música. Voy a adelantar un poco el video porque aquí voy a configurarle. Pondré pausa. Déjenme chequear si está funcionando la otra bocina donde he insertado la tierra LED. Como ven, como ven, está funcionando a la profesión rítmica. Yo, por ejemplo, voy a conectar una bocina de esas de las de televisión, de las antiguas, de las antiguas, de las anteriores, se la quité, ya no servía a la tele. Igual hacen el mismo procedimiento. Le conecta negativo con negativo y positivo con positivo. Como ven, ahí está funcionando. Bueno, básicamente, eso sería todo. Es muy fácil y sencillo. Espero que les haya gustado. El siguiente tutorial va a ser de cómo instalar un amplificador con dos subwoofers en casa, igual con la misma fuente de poder. Denle manita arriba. Suscríbanse aquí de este lado. Aquí donde estoy mostrando. Suscríbanse aquí de este lado. Denle manita arriba si les gustó el video y si les sirvió. Comenten. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.